¡Mis chavalones! Ahorita todos andan enfermos Todos andan enfermos aquí de mi familia Bueno, no todos, pero la mayoría Así que, pues yo creo que por lo mismo Y pues obviamente todo, o sea, allá afuera También la gente anda enferma Y también aquí en mi casa también están enfermos O sea, Lexanin no está como que muy enferma Nada más como que tiene gripa poquito Luna anda con tos y gripa y así Y pues ayer también mi mamá anda enferma Y pues ya saben, se va pegando, se va pegando Se va pegando y cuando te vas a enfermar, te vas a enfermar Así que, este, ay, ayer nada más Quería yo estar acostada Y anoche, pues Luna también pues Tuvo ese momento donde como que Ella no es de estar llorando Especialmente cuando se siente mal Pero ya cuando de plano se siente ya muy, muy de la fregada Pues ya empieza a llorar Y pues anoche me quise meter a bañar Y llegó Serafina y estaba llor y llor y llor Me estaba bañando Luego que, luego lo agarró Y este Y pues sí, pero bueno Voy a grabar aquí los trastes Lo que hoy quiero hacer es editar Me deje el editor Está muy fregado ese editor No sé qué onda Pasa mi computadora Este, parándose La tengo que estar cerrando cada rato Es un relajo Si antes me tomaba como una hora de editar Ahorita me toma como dos horas Lexanin no hagas eso, hija Como dos horas de editar Un video de 20 minutos Así que, dos horas, literalmente Como sí Pero bueno Buenos días Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog Gracias por estar aquí ¿Por qué? Que tiene que darle leches Miren mi abuelito ayer me llegó con flores Miren qué bonitas están Y también mi papi me tocó una paleta Que tenía en skin coat Que de color blanco Ajá ¿Y tú, Luna? ¿Y tú? ¿Y tú qué? Tú que tienes que contarle a las chicas ¿Ah? 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 Está tranquilita Y ahorita voy a que termine de limpiar rápido En la cocina voy a bañarla Mami, esto por favor Es el lugar Todas las mañanas tengo que venir a desconectar esto No sé por qué ahorita no lo desconectan a las mañanas Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes mamás Si yo soy muy así de que No, no, no O sea, muy piqui Este O plagosa Dejera Serafín Esa palabra Pero a mí no me gusta Que mi hija Sí, mamá No me gusta a mí que mi hija Ande metiendo mano en los cajones En sus cajones de ella Yo escogí esta Ajá Ahorita hasta eso Mami Hasta eso Ahorita Le permito Ya te mami Le permito que Yo quiero el El de las mariposas No No es mariposas De gatos, dijiste No, de mariposas dije Ok Este, hasta eso Ahorita ya le Le permito Le permito a Lexani Que ya venga y saque su Su pijama Pero ni eso Ni eso Permite yo que viniera Y a meter manos Porque Ustedes saben Los niños Son niños Y ellos Nada más sacan O sea Sacan y luego les vale gorro Y yo la verdad Yo trato de tener su ropa De mis hijas Bien organizada Este Más que nada porque Mira, ahorita les voy a enseñar Miren, si ven Me gusta tenerlas bien dobladitas Yo ya sé que esta es Manga larga Manga corta Esta va pijamas Todo esto es sets O sea, ya viene nada más Cosa de jalarla Y ya está el pantalón ahí No me gusta a mí Que esté el reguero No me gusta a mí Por eso miren Luego les digo que Luego ella ha venido aquí Y jala Y nombre O sea, es como que No, 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 no Mijita No, mijita Esta quiere ponerse El día de hoy Se la trajo a su papá Esta brilla En la oscuridad Se la trajo a Serafina Sí, se hace ver Sí, mi amor Anda, quítame eso de ahí Por favor Voy a atender tu cámara ¿Qué tanto grita Usted? ¿Qué tanto grita? Miren como ya sepa atrás ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué grita? ¿Qué grita? Estar sola ¿Ya? ¿Se calmó? ¿Ya se calmó? ¿Ya? ¿Ya se calmó? ¿Mande? 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 Apúrale, mi amor Apúrale Dios mío Ven Como aquí me Me llama aquí Me dice Luna Apúrale, mi amor Ay, Diosito ¿Saben? Hay días que tengo O sea, como Se los digo honestamente Como mamá Como mujer Que hay días Que son difíciles ¿Qué chiquí? Que a veces Quisiera yo Este, decir Ah, ya, 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 ya No más Y me quisiera salir Corriendo Porque hay veces Que quisiera yo Por si Tener el tiempo Para mí Como antes La etapa Cosas que le gustan Ya, 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 ya ahí Dejan de necesitar de uno con serafín estudiamos muchos años solos como para no aprovechar ahorita cada momento de mis hijos divertirme con sus cosas lo que eras ustedes saben los niños como son de su imaginación y pues hay que disfrutarlos ya ando por acá haciendo una sopa de arroz a la mexicana so vamos a una vez licuar acá los tomates so we have esto le eche este y una vez ganó suiza normalmente no le he hecho pero esta vez se me tocó echarle a ver ahorita se lo voy a no voy a este a colar charles ahí está voy a dejar que hierva y ya después que haya sacado su primer hervor lo voy a bajar las plamas y lo voy a tapar a ver a ver te falta a ver te falta la n hoy lexani probó dos cosas diferentes verdad que sí hoy lexani probó los chicharos chicharos que trae el arroz y aguacate ay yo me los chicharos miren ah una hay que ser hay que ser de esas pocas veces quisieras estar en el columpio Miren quién está comiendo aguacate Espérate Está rico ¿Quieres más? No, mi amor ¿Más? 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 ¿Qué es eso, mamás? A ver Yo quiero abrir Ok, busca el número 11 No, el 11 ¿Este? Busca el 11, son dos palitos, recuerda Este era de una estrella No, míralos, son número 11 ¿Este? Ándale A ver Yo le voy a... Despacito, despacito ¿Qué es? Espérate Es una bota Es una bota Miren, la dejo ahí, ya se volteó ¿Qué pasó, mami? ¿Qué, mi amor? Mira, como si nada Esa es la cabecilla ¡Luna! Ay, mamacita ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Se quiere alzar Se quiere hacer más enfrente Y se volteó ¡Hala! Ya nomás tú Luna ¡Hola! ¡Luna! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Chist, chist! Ya le quiero tocar el piso Mírala, ve ¿Qué cosa? Es el piso Piso ¿Ven a la cámara? ¿Ven a la cámara? ¡Va de nuez! ¡Hola, hola! Ay, a ver ¡Hola, hola, mis chabalones! Espérenme, déjenme el pico Ahí está ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog Hoy estamos a 12 de diciembre Buenas tardes Digo porque ya es tarde Y son las 5 y media de la tarde Luna Hoy está cumpliendo ¡Seis meses! ¡Sotes! ¡Seis meses! ¡Yay! Así que Le dije a mi momento Si podía pasar por un cupcake Si no Pues voy a ir yo Así que Pues sí Hoy la cena Para la cena Va a ser tacos Pero miren esta cara No está congeladas Ahorita vamos a Ahorita vamos a hacer aquí Un Mickey Mouse Pero bueno Ahorita voy a picar también Acá tengo cilantro Tengo acá los rábanos Tengo ya la cebolla Ahorita voy a hacer una salsa Con aguacate Y Aguacate Acá tengo limones Quiero Este Les digo hacer tacos Y le doy así que Ando en esas Ahorita Ya son las 5 y media Están esperando Están esperando que se tratara De descongelar Esta carne Pero no se quiso Descongelar Así que ahorita les digo Vamos a hacer Hasta lo imposible Para que queden Mis tacos Ok Compré una carne Que mi emana me dijo La palomilla Que es más delgadita Dijo Y lo que me encanta Es que la puedo yo cortar A lo tamaño que yo quiera Para que así No quede tan gruesa ¿Qué mami? Ok Hoy es el día 12 A ver ¿Dónde está el 12? Este ya vino Es un palito Y un dos ¿Este? Míralos bien Ok Ok Yo nomás te ayudo A sacarlo así ¿Qué es? Este es A ver Es una vela Y bueno Yo voy a poner Mi música Te van a escuchar A Gloria Trevi hoy Amén Miren Yo les iba a dar A Alexa Ni de cenar Taquito Y será que me trajo Corn dogs Es como hot cake Con salchicha Y mamá Y me trajo uno a mí Y ya tengo acá Los tacos Bajémosle la música Ahí está la carne La piqué bien Pero bien Bien, bien, bien Finita Y Acá tengo las tortillas Ya calentándose Ahí están ya Mis Taquitos Y ahorita nomás Le voy a echar Salta que tenemos acá Que hice Y provecho Dale amor a papá Dale amor a papá Amor a papá Y se puede más Mi pancita Amor a papá Y Lexani Miren Lexani tiene eso De que le gustan Mucho estas pandas Serafín y luego Le trae Este Dos cajas Pero O sea ¿Cómo le puedo decir? Se los da una horita Y ya después Ya pasó como una semana Que nos acordamos De estar ahí Y le damos la otra Pero le gustan mucho Estas Esta De La de chocolate Que si no le gustaba Si Si Esta Y la de Painilla De uno o de otro Ya eso Mi gorrito pasa Luego voy a traerle esto Si mami Pero le gustaba chiquito Lo hecho Mi parte favorita Del día Limpiar mi cocina Lavar los trastes Que quede todo limpio Para mañana Y me encanta Dejar Mi cocina Mi casa Para mañana Limpiarlo otra vez Eso es lo chistoso Yo no sé por qué Limpio ahorita Y mañana Otra vez voy a limpiar Yo no sé Yo no sé ustedes Es lo chistoso Voy a dar que se caen De sus trastes Para guardarlos Para que no queden Ahí trastes Bueno Ahorita voy a cambiar Al uno Y le vamos a cantar Sus Happy birthday Chuyo Porque hoy Cumple seis meses No sé si lo dije Una o dos veces Pero Mi niña Cumple seis meses Yo tengo Mi bela fundida Esas champagne toast Huele delicioso Delicioso Así que bueno Ya tengo acá La comida de Serafín Para mañana Y él Aunque no lo crean Serafín Todo lo que nos comemos Él lleva Él lleva al trabajo Al otro día De hecho Su tortilla Su Miren Acá tengo Salsa La carne Tortilla Salsa Con cilantro Con cebolla Rábano Y limones Todo Lo que nosotros Podemos aquí Es lo que él lleva Hasta mañana De noche Voy a Sacar la ropa De la secadora Que tengo ahí Desde Antier No lo he sacado Es poquita Y ahora sí A doblar Toda esta ropa Este es el pastel Que mi gordito Trajo Es Taramasu Es favorito De mi gordito Ok Se le vamos a poner Seis velitas Porque son seis meses Y no tenemos Rositas Y no tengo Número seis No veis Si le vamos a ayudar Nosotros A apagar Las velas Ok Vamos a prender La voy a prender Ya Ok Lista Mi luna Hermosa Para que te Cantemos Porque es Del pastel Dale Oh my Goodness Happy Happy Bird Vamos a cantarle pues Feliz seis meses Luna Feliz seis meses Luna Feliz seis meses Feliz seis meses Feliz seis meses Luna Bravo Dile a mí A mí A mí Oh my God A ver Vamos a tomar la foto Ok A ver Luna Te voy a tomar una foto Mi amor A ver Luna Luna Mira Mira Luna Mira Luna Ay mi amor Ok Vamos a soplarle Una Ventele Xenny Vamos a soplarle Uno Dos Y Tres Bravo Oh my Oh my Tu quieres soplarlo No 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 le gustó Porque está apagado Por qué mami Mira que yo quiero patel Foto Una Dos Y Foto Foto Yay Foto Foto A ver Porque Creo que se movió Ya ya se movió Si ves Eso estuvo chido Oh So cute Miren mi Instagram Síganme en Instagram Ya les comparto luego Todas estas fotos Miren que hermoso Se mira mi árbol Miren que bonito Se no se ve bien bonito Miren Bien bonito Bien Bien sexy Como si te dijera más Chiquita Y bueno mis chavalones Yo creo que aquí voy a acabar El vlog Me gusta donde hay que echarle agua Con el garrafón tapizado Yo eso no lo cargo Nada más cargo el chiquito Y le echo agua Me gusta Se encarga de echarle Con el Grandote Porque yo Tengo sed Lo que le hizo Lexani a Luna Lo que le dibujó Me imagino que la grande es Lexani Y la chiquita es Luna Y creo que es una flor La verde Lo que le hace mi niña Lo voy a guardar Estos son dibujos que Valen la pena guardar Toda la vida Yo tengo Dibujos Que mi Joshua y mi Mon Se me hacían Cuando estaban chiquitos Que me los iban a dejar A mi cuarto Cuando yo vivía En la casa de Mimi Me acuerdo Me gusta ponerle Me gusta ponerle La fecha Sacar mi Tecito Mi agua Tengo que Tengo que ir a comprar Vegetales Tengo que ir a comprar Varias cosas Para hacerme almuerzo Siento que he estado Como Holgazando Holgazando Procrastinating Procrastinating Siento que he estado Echando como En ese aspecto De mi alimentación Como que un poco De hueva Y no sé Pero Pero bueno Me paso a retirar A mi chablon Después de haber estado aquí Luna No Luna Me damos el hielo Cómela Cómela No dice ella Ella quiere comer Ok Ok Me paso a retirar Dios me les bendiga Y nos vemos En el próximo vlog Apagale los corazones Ok Hasta mañana Luna Hasta luego Nada más falta mía Ya he estado dormida Ok Bye chau 9 10 10 15 10 16 123 16 15